Música Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía, de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me ponderé por los hombros, te abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky, quedará sin beber. Llegará tangamente, mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto, cuando sean las seis. Música Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por santa fe. Música Sé que en nuestra esquina, vos ya estás, toda de tristeza, hasta los pies. Abrázame fuerte, que por dentro, me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé, alma mía. Vamos yendo, llega el día, no llores. Música Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Música Que en la hora en que mueren los que saben morir, flotará en mi silencio, la mufa perfumada de aquel verso, que nunca yo te supe decir. Música Andaré tantas cuadras, y allá en la plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Música Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Música Guardaré mansamente las cosas de vivir. Música Mi pequeña poesía, de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros, te abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Música Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto, cuando sean las seis. Cuando sean las seis. Música Y a los negros